Hola, hoy les voy a compartir el catálogo de Cermat de abril. Aprovechen estas promociones hermosas, de verdad no se van a arrepentir. En la portada, como pudieron apreciar, viene una fragancia nueva. Se ve que huele delicioso por las notas que nos comparte. Esta marca es una marca 100% mexicana. Productos de alta calidad. Ahorita van a venir ofertas del 15 al 10%. Aprovechen estos regalitos para mamá, para ustedes mismos, por qué no consiéntanse. Son verdaderas ofertas. Y también vienen fragancias para pequeños, para el día del niño. Aprovechen estas fragancias, huelen delicioso. No les piden nada a las fragancias, pues de alta gama. Estuve checando los precios y la verdad conviene bastante comprar las fragancias. Vienen a un menor costo del que normalmente cuestan. Voy a tratar yo pues de adquirir algunas que quiero conocer y que pues ahorita la verdad vale bastante la pena por su precio. Aprovechen también los sets. Ya que pues al comprar dos productos vienen a un mejor precio. En cuestión pues de cosméticos, que es lo que estuve viendo que vienen en ser. Así que aprovechen. Y también les recomiendo mucho la promoción de comprar 600 pesos de todo el catálogo y llevarte productos de la página 102 a la 104 a un super precio de promoción. Así que pues mi recomendación de verdad como compradora que si valen bastante la pena pues los precios que vienen ahorita en el mes de abril para la mamá, para los niños y pues por qué no para uno mismo, ¿verdad? Hay que consentirnos. Y pues las dejo viendo el catálogo. En el canal ya tengo reseñitas de algunos productos que he estado probando. Por si ustedes gustan pues verlo. La mayoría pues son fragancias. Muestras que he comprado pues para darles mis primeras impresiones. Por si a ustedes pues les interesa conocer estas fragancias. Cómo es que yo las percibo. Y también tengo de productos cosméticos de sombras, delineador, máscara. Hay un videito especialmente que hice de compritas de maquillaje. Que espero les pueda pues servir a ustedes como referencia para conocer la marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!